Ya ha llegado el verano y con él el calor a las calles de la Comunidad de Madrid. Un calor asfixiante en muchos casos, habiéndose ya llegado a los 40 grados de temperatura, que han hecho que muchos vecinos hayan apostado por abrir las ventanas de noche para intentar conseguir así un poco de aire fresco para evitar poner el aire acondicionado, estando el precio de la luz, como podemos ver por las nubes. Sin embargo, esta posibilidad de abrir las ventanas parece no ser una opción para los vecinos de La Latina y en especial para los vecinos de Las Cabas. ¿Pero por qué? Pues debido a todo lo que es el sistema de servicio organizado por Borja Caravante. Así pues, tal y como han denunciado los vecinos de esta zona, lo cierto es que, por un lado, no pueden abrir las ventanas hasta altas horas de la noche debido a los bares y la hostelería del lugar, ya que el ruido les impide dormir. Un ruido que terminaría sobre la una o las dos de la mañana, permitiendo a muchos vecinos poder abrir al fin sus ventanas para evitar poner el aire acondicionado. Pero, sin embargo, en ese momento es cuando empiezan a pasar los servicios de limpieza que dependen de Caravante. Unos servicios de limpieza que no son precisamente silenciosos y que, por supuesto, despiertan a los vecinos de esta zona que no consiguen dormir hasta ya casi las 5 o las 6 de la mañana. Una situación que han denunciado los vecinos apremiando al consejero a que acabe de una vez por todas con este ruido infernal que no les deja dormir en las noches más calurosas de Madrid. ¡Gracias!